Terminamos de analizar lo que tiene que ver con las indicadoras del verano. Tomamos cinco indicadoras de referencia que tienen que ver con la actividad turística. La oferta de alojamiento, cómo creció, cómo se desarrolla, cuántas plazas hay. La demanda, de dónde nos visitó la gente, cuáles fueron los principales centros geográficos y si alguno evolucionó más que otro. La ocupación del alojamiento, con un monitoreo seguido por quincenas y diario. La estadía de los visitantes, es decir, cuánto tiempo se quedó, cuántas noches eligieron permanecer o pernoctar en nuestra villa. Y el gasto turístico que finalmente, a través de encuestas y de cruces de información con las tarifas que teníamos de alojamiento, logramos estimar claramente y con alguna cifra la cantidad de dinero que se produce por día en la villa, el gasto per cápita por día, por quincena y luego por la temporada. ¿Cuáles son los primeros datos que arrojó cada uno de esos indicadores? Mirá, lo que tiene que ver con oferta de alojamiento, en el verano contamos con 6.185 plazas disponibles, de las cuales el 36% del alojamiento corresponde a la modalidad de cabañas. Luego también son representativos la modalidad hotel, aparte hotel y posadas, con 12% cada una de las modalidades y 10, la última que mencioné. De cabañas, ese 36% representa 2.252 camas o plazas que responden a esa modalidad y la modalidad camping representa 386 plazas. Cuando tomamos el gasto turístico no incluimos la modalidad camping porque baja superlativamente el gasto. En cuanto a lo que tiene que ver con la evolución de un año hacia otro, en el 2016 teníamos anotadas 5.800 plazas, con lo cual subió aproximadamente un 4%, un 6% la cantidad de plazas disponibles. En cuanto a la jerarquía de las plazas disponibles, ostentamos que el 36% de las plazas son tres estrellas, estamos muy por encima de la media de la provincia de Córdoba, que en la mayoría de los casos tiene un 10% o un 12% de alojamiento, tres a cuatro estrellas, y tiene la mayoría del alojamiento sin categorizar. Nuestra oferta es claramente apuntada a una oferta de calidad y tenemos al 24% de establecimientos dos estrellas. ¿Cuál es el indicador que sigue? El indicador que sigue es el de demanda, es decir, de dónde nos visita la gente. En este caso hicimos una muestra con 23.290 personas, una muestra representativa, aproximadamente 7.600 casos, el grupo familiar, el promedio es de 3,10 personas que nos visitan, en algunos casos son dos, otros cuatro, pero el promedio de visitación es de 3,10 personas cada caso. Bueno, y resultó la provincia de Buenos Aires la principal emisora, junto con Capital, con un 53% de la gente en cuanto a lo que tiene que ver con lo provincial. Segunda se ubicó Santa Fe, con el 14% de nuestros visitantes, tercera Córdoba con un 10%, bueno, en cuarto lugar está emergiendo desde hace rato la provincia de Entre Ríos, principalmente con su ciudad de Paraná, que está emitiendo muchísimos turistas hacia este lugar. ¿Qué sigue? En cuanto a los extranjeros, bueno, marcó un 2,26% en el verano, habitualmente el verano es donde menos marca, en el resto de la temporada por ahí llegamos a un 4, un 5% durante el mes, en el verano es donde menos tenemos porque se destaca el turismo interno. Se destacaron como principales turistas dentro de ese poquito flujo de turistas en el verano, en el verano, brasileros, colombianos, alemanes, uruguayos y chilenos. En cuanto a la procedencia por regiones, Córdoba, como te decía, el 11%, el litoral, si incluimos Santa Fe también, el 20%, la Patagonia emite el 5%, Cuyo el 4%, el noroeste el 5% y Buenos Aires junto con Capital el 55% de las personas. Ahí no estarían incluidos los extranjeros, por eso va un poquito más. ¿La información sirve también para replantear campañas de promoción, por ejemplo? Y esta información se advirtió en el marco del Instituto Mixto justamente para que los actores que estamos decidiendo un poco, lo que tiene que ver con la comunicación, que calculamos que a partir del segundo semestre ya vamos a poder haberlo bien consensuado, tengan información para mejorar la toma de decisiones, podemos ver principalmente los mercados geográficos más consolidados que tenemos, si se mantienen y ver algunos destinos emergentes que surgen, como el caso de La Pampa, o de Entre Ríos, claramente, o Tucumán, Chaco, vino mucha gente también. Bueno, y dentro de las localidades cordobesas, por ejemplo, bueno, vimos que Villa María emitió más gente de lo habitual, que en Río Cuarto también lo hizo, pero en la zona principalmente Villa María, Belvil, Villa Nueva, como que se tomaron vacaciones fines de semana y entre semana y ocuparon gran parte de nuestro alojamiento. Entonces te va dando la posibilidad de desmenuzarlo, ¿no? De hecho, tenemos una micro segmentación también de Capital Federal que nos permite saber que, por ejemplo, de todos los visitantes que tuvimos, de toda la gran masa que tuvimos de visitantes, el 19%, casi el 20% es gente de Capital Federal. Después tenemos zona oeste, zona norte y zona sur del conurbano bonaerense, que emite gran cantidad de visitantes. Entonces, se destacó más la zona sur, en este caso, que incluye municipios como La Plata, como Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, entre otros. Bueno, y en la zona oeste, que es quien lo sigue, hay municipios como Morón, Merlo, La Matanza, que son los que más cantidad de gente tiene en el conurbano. Nuestra zona norte en el verano, por ejemplo, retrocede un poco, que son municipios como Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, Olivos, que son donde supuestamente más nivel adquisitivo, en la media, pero que después responden durante el año. En el verano, claramente, no están eligiendo nuestro destino y eligen por ahí irse afuera y durante el año los tenemos con la vara muchísimo más alta. Así que nos permite desmenuzar y tener bien clarito esto, qué es lo que sucede. Lo tenemos micro segmentado por localidad. La Plata es un gran centro emisor, por ejemplo, que está respondiendo con mucha gente. Y después, dentro de lo que es Córdoba, el 40% de la gente vino de Capital. Y después, el resto de las localidades, como te decía, Río Cuarto y Villa María. En Santa Fe, Rosario, dentro de sus localidades, es el gran centro emisor, con el 48%, seguido por Santa Fe Capital, con un 15%. ¿Cómo sigue la radiografía? Bueno, la radiografía sigue con la segmentación del turista. Para que prestemos atención al alojamiento o a la inversión, el 43% de la modalidad de pasajeros es pareja, son dos personas. Y después, si sumamos las tres personas, las cuatro y las cinco, bueno, están sumando entre ellas el 45% que corresponde a familia. Por ejemplo, los cuatro pasajeros corresponden al 22%. Son muchos casos los que tomamos, son 7.000 casos, con lo cual es una buena radiografía. Así que la pareja, además de viajar en temporada baja, lo está haciendo también en alta y es gran parte de la actora o esencial protagonista de nuestro destino turístico. ¿Gasto per cápita es uno quizás de los datos que por ahí más interesa? Sí, gasto per cápita, bueno, lo tenemos que cruzar con ocupación. La ocupación del mes de enero fue del 78% total, está desglosada en quincenas. La del mes de febrero, que fue realmente muy buena, un 74,59%. Febrero se estiró, pues generalmente se habla de la primera quincena de febrero como ocupación y después se cae y se estiró muchísimo y bueno, se terminó de consolidar con el tema de carnavales. En el gasto per cápita tuvimos, bueno, un gasto total. Ahí el trabajo fue encuestar gente directamente para que nos consultara su gasto y cruzarlo con la información que teníamos de las camas de alojamiento. Por ejemplo, tenemos las tarifas de alojamiento general de todos los establecimientos. Cuando cruzamos podemos sacar una cama promedio. Y después si las encuestas nos dan parecido o similar a la cama promedio, bueno, la encuesta es válida. En este caso nos dio 1.284 pesos con 80 de gasto per cápita por día. El alojamiento representa el 49% de ese gasto con 629,85 pesos. Bueno, generalmente el alojamiento representaba entre el 42 y 43%, con lo cual el primer análisis nos dice que la gente gastó en el alojamiento pero resintió el resto de las actividades como, bueno, la gastronomía y los gastos extras. También puede interpretarse que el costo de la nafta o de los traslados hizo que se tuvieran que cuidar en otras cosas y que tanto gastronomía como traslados tomaron más porcentaje de la torta que en los gráficos que habitualmente tenemos. ¿Cuánto se modificó el gasto respecto al año pasado? El año pasado la medición fue de 1.050 pesos y este año de 1.284 es aproximadamente un 20% por encima del gasto. Es decir, que el gasto está corriendo por debajo de la inflación claramente, el aumento del gasto. ¿Puedo calcular el impacto económico que significa un día turístico a pleno y cuánto significó la temporada? Sí, con ese gasto turístico y la cantidad de plazas que nosotros tenemos, por ejemplo, un día de temporada, sacando la modalidad camping, es decir, teniendo en cuenta 5.800 plazas, la producción de un día es de 7.450.000 pesos. Es decir, que el pueblo puede producir en un día, si estuviera al 100%, por alojamiento o por producción turística, 7.450.000 pesos. Como estuvo al 78% en enero, los 31 días de enero permitieron saber que se produjo algo así como 182 millones de pesos en enero y 155 millones de pesos en febrero, con una estimación total de la temporada de 337 millones de pesos de producción turística. Esto no incluye la modalidad camping, el excursionismo, es decir, que la gente que viene por el día, ni las segundas residencias, con lo cual es una estimación del 75% de la producción turística aproximadamente, que reitero, se estimó en 337 millones de pesos para todo el verano. ¿Marcan que arrojó saldo positivo el verano? Mirá, hay una clara lectura. Si es una buena temporada desde el punto de vista que, a mí es un escenario muy desafiante, pero también está clarísimo cuando hacemos la lectura de que el gasto per cápita no está aumentando a la medida de los costos. Nosotros sabemos que tenemos entre un 30 y un 35% de inflación anual y el gasto per cápita es del 18 al 20. Con lo cual, si bien es una buena temporada y los números parecen decir que la producción turística del lugar o el dinero que se produce en el lugar todavía mantiene una economía sana, también hay que prestar atención porque hay una clara pérdida de rentabilidad del sector, que no es que esté dando pérdida a sus establecimientos, pero sí de la rentabilidad. Siguen ganando dinero, pero cada vez se achica la brecha de dinero que ganan. ¡Gracias!